Rodrigo Domínguez, CEO y fundador de Industrias Elipson, innovador en gestión de residuos, emprendedor y mentor ambiental. El fútbol es lo más grande que hay, pero también lo es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido a Lecoparque. Arrancar preguntándote por esa historia tuya, de pasar de ser jugador de fútbol a inventar máquinas que tratan residuos. Que tratan residuos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, así es, yo empecé cuando de chiquito trabajando en un taller que tenía mi papá, metalúrgico, y ahí aprendí un poco de lo que era esto, del tema maquinaria, hidráulica, él tenía un taller metalúrgico y hacía todo lo que era hidráulica. Y paralelamente jugaba al fútbol, entonces mi sueño de chiquito era jugar al fútbol. ¿De qué jugabas? Jugaba de enganche. Ahí está. Claro, y ahora ya jugué cinco y capaz que de acá unos años ya me tiré dos. ¿Diestro o zurdo? Diestro. Y se va bajando la posibilidad. Sí, sí, sí. Así que bueno, tuve la oportunidad, me probé en Huracán y quedé. Bueno, ya estuve dos años y medio. Estuve en cuarta y después llegué a reserva, me lesioné y bueno, después ya no pude seguir jugando y ahora actualmente juego de forma amateur. Pero mi vieja, me acuerdo, siempre me preguntaba de chiquito qué quería hacer cuando sea grande y yo le decía, quiero ser jugador de fútbol o quiero ser empresario. De chiquito le decía, pero yo no sabía lo que era ser empresario. Entonces ahí dije, bueno, no voy a ser jugador de fútbol, pero quiero tener mi empresa. Y ahí empecé, viendo, siempre me llamó la atención la problemática que había de los residuos y era mucho de mirar de lo que se hacía en Europa. ¿Las máquinas de tu padre de qué eran? Mi papá hacía todo lo que era de reparación de equipos hidráulicos para máquinas agrícolas y viales. Entonces los equipos hidráulicos que él hacía, yo lo aprendí de chiquito, los cilindros, las centrales hidráulicas y después todo eso yo lo adapté a unas prensas que compactaban los residuos. Hoy en día es un proyecto de triple impacto que ataca a lo ambiental, lo social y económico. Ayuda a la gente, le damos trabajo, eliminamos un residuo y lo transformamos también. Tiene un rédito económico después en hacerlo en economía circular, ¿no? ¿Se le da el apoyo, el financiamiento necesario a quienes emprenden? Y es un camino difícil, es un camino difícil. Nos han ayudado, o sea, es acá emprender en nuestro país difícil, pero sí, te ayudan, te ayudan. La verdad que podría, a ver, si nosotros nos comparamos con otros países de Europa, obviamente, porque yo siempre estoy constantemente viendo y trayendo cosas de allá. No, estamos atrasados, pero en varias, en varios temas, ¿no? Pero sí, hoy en día, gracias a Dios, está más en auge, le están dando muchísima más importancia a lo que es la materia ambiental. Entonces, yo cuando empecé hace 14, ya 15 años que ya tengo la empresa, empecé con 20 años, empecé muy chico, nadie hablaba de reciclaje, se hablaba muy poco. Después pasó sustentabilidad, sustentable, sostenible, hoy en día se habla de economía circular o triple impacto. Antes no se hablaba de eso, nosotros empezamos vendiendo dos máquinas por año, actualmente estamos arriba de las 50 máquinas por año, ahora no solo que vendemos máquinas, sino que vendemos plantas de tratamiento de residuos. Es como que está en auge esto y está bueno que tanto, yo siempre digo, siempre tiene que, son las tres patas que siempre tienen que acompañar y la parte política, digamos, las empresas y también la sociedad. Esas tres, si se juntan, se pueden hacer grandes cosas. Hay un aspecto en el que no estamos atrás que tiene que ver con la inventiva, ¿no? Exactamente. Acá sobran, yo digo que hay mentes brillantes, hay emprendedores que yo tuve la suerte de conocer. En Córdoba y en Argentina tenemos sobra de eso y por eso estaría bueno tener más apoyo de ese lado porque conozco proyectos que también un día empezaron como empecé yo. Yo tuve la suerte de que me ayudó mi papá y bueno, después fue constancia, trabajo, disciplina para llegar hoy en día a tener tantos, tenemos más de 25 modelos de máquinas propias y siempre con la ayuda, yo siempre estoy buscando, bueno, actualmente estoy por hacer un co-working porque arriba de la oficina mía, porque a mí me encanta poder ayudar a los nuevos emprendedores y a gente que quiera compartir estos emprendimientos de triple impacto que ayuden al medio ambiente puedan, siempre hablo de la sinergia, la sinergia es muy importante para crecer. Entonces a eso apunta también la empresa, actualmente estamos por abrir otra empresa que haga productos. Entonces estamos como siempre tratando de innovar o haciendo nuevas cosas, ¿no? Recién empezaste a describirlo, pero para adentrarnos bien en tu mundo, contanos un poco los equipamientos en los que se encarga el Ipsom y sobre todo, pregunta que te quiero hacer, la máquina estrella. Sí. Bueno, nosotros, como actualmente te dije, tenemos 25 modelos de máquinas propias y empezamos haciendo compactadoras, después trituradoras, cintas transportadoras, plantas de tratamiento de residuos, estaciones de reciclaje y bueno, la máquina de estrella hoy en día es la máquina que transforma el plástico. Hoy en día yo antes me dedicaba a lo que era la compactación o la reducción del residuo, hoy en día me dedico a lo que es la transformación del residuo. Cómo transformamos plásticos, distintos tipos de plásticos, los pasamos por una extrusora, que es una extrusora que tiene, primero se tritura, o sea, todo tipo de plástico, después nosotros tenemos un know-how, ¿qué hicimos ahí? Con distintos tipos de temperatura, distintos tipos de velocidades en el cañón que empuja ese plástico, se va derritiendo y ahí en la punta le ponemos un molde, un molde que puede ser cuadrado, rectangular, redondo y ahí sacamos tablas. Con esas tablas o postes puede ser redondos, se están haciendo mesas, sillas, banco para plazas, decks, bueno, con la tabla se pueden hacer revestimientos, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Nosotros transformamos algo que antes estaba, que se terminaba en un mar, en un río, en la calle, todo eso hoy en día lo estamos transformando. Yo siempre digo que por eso hay que traccionar, digamos, con la gestión pública para empezar a ponerlo en distintos tipos de plazas, en distintos tipos de lugares, porque si la gente no ve en qué termina ese material, la gente no recicla. Entonces, si vos ves que ese residuo termina en una silla, en un banco para una plaza, que vos te vas, lo sentas y lo tocas y ves que es plástico, así, che, mirá, yo porté mi granito de arena para poder terminar de hacer ese producto. Si fuera por mí te seguiría preguntando de fútbol, cuál era tu mejor amague, pero desde producción se me van a enojar, así que mejor retomamos con la pregunta, ¿dónde se venden las máquinas? Bueno, nosotros estamos ubicados en Córdoba capital, en la calle Maestro Vidal al 944, ahí tenemos la planta donde la fabricamos y también tenemos un saloncito comercial y las oficinas, así que estamos ubicados ahí en Córdoba. ¿Y hay idea de expansión? Sí, actualmente estamos vendiendo en todo el país, ya hemos vendido en todas las provincias y, bueno, la idea es que estas máquinas puedan llegar a todas las ciudades, porque es una máquina que, como dije recién, ayuda y tenemos ganas, ahora nos están llamando de Chile, de Uruguay, por estas máquinas y, bueno, a abrir todo lo que es Sudamérica y, ¿quién te dice más para arriba también? Ojalá. Ojalá, sí, 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 por supuesto. Hay una frase hecha que es que el cambio empieza por casa. Quería preguntarte, aprovechando ese pie, para hablar de las viviendas sustentables. Bueno, nosotros empezamos con el tema de las viviendas sustentables porque siempre dije yo que el cambio, como vos bien dijiste, empieza por la casa. Nosotros siempre apuntamos al hijo que se vaya a criar en esa casa, pero yo siempre digo que el cambio es cultural. En Europa, ya desde chiquito le inculcan lo que es el reciclaje. Nosotros, lamentablemente, como estamos tiempo atrasado, mi papá o mi mamá, yo por más que tenga una empresa que se dedica a hacer todo lo que es máquinas para el reciclaje, a ellos les cuesta porque ellos lo agarraron de grande. Son hábitos. Claro, son hábitos. Que no se adoptaron a tiempo. Exactamente. Entonces, estas casas siempre fueron ideadas, que tienen paneles solares, recolección de agua de lluvia, calefón solar, huerta orgánica, tiene una compostera para reducir la materia orgánica un 50%. Tenemos los tachos separadores de residuos. Bueno, y varias cosas más. Las pérgoles hechas con madera plástica. Hacemos los pisos también hechos de madera plástica. Entonces, todo eso siempre digo que está al mismo precio del mercado. ¿Para qué? Para que el que vaya a comprar esa casa pueda adquirirla a lo que sale el precio de la que está al lado, pero tenga todo este tipo de beneficios. Tenemos ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de gas. Bueno, todo eso, el hijo que se críe en esa casa va a empezar a adoptar esos hábitos de chico, a cuidar todos los recursos. Entonces, siempre apuntamos a eso y ahí está el cambio cultural que hablamos siempre. Hablando de niños, tengo entendido que fabricaron una máquina para niños para que empiecen a reciclar y empiecen a familiarizarse con eso. Con algo un poquito. Exactamente. Nosotros, bueno, una vez fuimos invitados a la National Geographic, a un maratón que se hacía de la NatGeo. Yo he hecho una máquina para reducir las botellas de plástico de las personas que corrían el maratón. Entonces, llegamos a la conclusión que esa máquina era una máquina así cuadrada que tiene una palanca, vos ponías la botella, reducía la botella, la dejaba así chatita y vemos que nosotros la utilizábamos para reducir todo ese residuo y veíamos que todos los chicos empezaban a jugar con la máquina. Pensaba entonces, todos los hijos que iban al maratón a ver a los padres, terminaban haciendo fila porque jugaban. Y ahí me di cuenta que esa máquina servía para los chicos, para los colegios. Entonces, hemos vendido en varios colegios, en varias universidades, esa máquina que los chicos van, reciclan, jugando, que yo siempre le digo. Entonces, siempre apuntamos lo mismo. Hemos dado charlas en las escuelas. A mí me gusta hacer hincapié en ellos porque siempre digo que son el futuro. Está bueno, ¿no? Porque aparte se dice, ¿no? Que vienen con otro chip. Exactamente. Sí, sí, sí. Tienen otro chip totalmente el nuestro. Para bien, digamos. Sí, para bien, por supuesto. ¿Cómo es la relación de la empresa con el sector público? Nosotros hemos vendido en todo el país, así que le vendemos a muchos municipios de la Argentina. Tenemos un buen trato con todos, con todo lo que hemos hecho. Le hemos vendido este tipo de máquinas. Bueno, los municipios, ¿qué hacen? Reciclan y ahora, primero, los municipios que estaban, que yo le vendí a las compactadoras hace mucho tiempo, hoy en día compran trituradoras y compran las estrusoras para ya no trabajar en la compactación, sino en la transformación y en la economía circular que hoy en día está en auge. Esa era la pregunta porque, más allá de que la iniciativa es buenísima, son los municipios quienes deben aceptar y tomar esas máquinas para ejercer el cambio, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos 427 municipios en Córdoba. A mí me encantaría que todos pudieran tener una máquina. ¿Todo cada uno? Claro. No solo de Córdoba, sino de todo el país. Pero siempre digo que está bueno traccionar con los municipios que se junten entre varios para adquirir este tipo de tecnología o con alguna empresa privada, ¿no? Que también hay proyectos que le van financiando. Hoy en día hay muchos financiamientos para los municipios. Así que bueno, estaría bueno que todo municipio podría tener una máquina para hacer lo que es la economía circular. Rodri, muchísimas gracias por haberte acercado. Sos un gran 10, pero también un gran emprendedor. Y nosotros, como desafío final que solemos hacer en los cierres de las entrevistas, quería proponerte, sin repetir y sin soplar, 4 o 5 cualidades que hacen a un buen emprendedor para recomendar a la gente para que se inicie en esta aventura. Bueno, yo creo que 3 mínimos tienen que ser un objetivo claro, disciplina, mucho trabajo, tomar riesgos, porque el que no toma riesgo no gana. Es la frase trillada que podemos decirlo, pero es real. Yo creo que los riesgos, la disciplina te llevan a un buen camino y que nunca le tengan miedo al fracaso. Porque yo cuando era más chico le tenía miedo al fracaso y al error. Y he fracasado y le he errado un montón de veces, pero de eso he aprendido y de ahí te hace más fuerte y el camino después es más fácil. Y agreguémosle una, porque es una búsqueda ambiental, una búsqueda que penetre en la sociedad. Obvio, bueno, yo porque yo lo hago y ya lo había dicho, pero yo creo que a mí me llena eso. Primero que ayuda el medio ambiente, que ayuda el ambiente y que ayuda a la sociedad. Así que eso es lo que a mí más me llena. Así que si pueden hacer un proyecto que sea de triple impacto, mucho mejor. Ahí está. Rodri, gracias. Gracias a vos, Mauri. Por haberte acercado y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.